Doctora Rosa Margarita Durán Páramo, muchas gracias por aceptar esta entrevista para el canal México en su memoria. Mira, hay mucha politización acerca del asunto del COVID y si lo estamos tratando bien o mal en México. Todavía seguimos por debajo de Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que tiene todas las facilidades económicas, digamos, para atender una pandemia. Y aunque es un país con tres veces más población que la de México, pues todavía es muy alto. ¿Cuál es la opinión que tienen usted y sus colegas acerca de si estamos haciendo lo correcto en los protocolos de atención, toda vez que las estadísticas indican que de cada 10 pacientes registrados muere por lo menos uno? Bueno, es una de las estadísticas más altas de mortandad en proporción del número de enfermos. Buenas noches, señora Ancira. Gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Bueno, pienso que la encantada de dar todos estos datos siempre ha sido la Organización Mundial de la Salud. Y, por supuesto, que tenemos antecedentes y debemos de tener una oficina aquí en México con un representante de la Organización Mundial de la Salud, como en todos los países. Y todos los médicos tenemos una gran vida. Y me imagino, cuando me refiero a todos los médicos, estoy hablando de los médicos del mundo, no solamente a los mexicanos. Y me pregunto, ¿por qué desde el inicio de este virus, que fue en Wuhan, China, no hubo autopsia? O sea, al parecer solamente tres. ¿Qué acaso estaban prohibidas? ¿Por qué no se nos informó a todos los médicos? Todo este tipo de situaciones, para saber a qué enemigo nos estábamos enfrentando. Creo que sucede, como cuando empezamos a conocer un diagnóstico en la ciudad, tenemos que saber a qué enemigo nos estamos enfrentando. Y, sinceramente, tenemos la duda, muchos médicos en el mundo, de que se nos ocultaron muchos datos. De no haber sido así, creo que se hubieran salvado muchas vidas. Porque, inicialmente, se comentó que este virus atacaba directamente al pulmón y que en el pulmón producía una fibrosis. Y, por lo tanto, todo mundo en los países se asustaron y empezaron a comprar cientos de respiradores. Y no fue por los italianos, que tuvieron que hacer en contra, en prohibición. Que no entiendo por qué hay una prohibición. Entiendo, estamos en pleno siglo XXII casi. ¿Por qué una prohibición para hacer autopsia? Italianos descubren que era una mega inflamación. Se dieron cuenta que al principio quizás tardaba en atacar al pulmón y que eran diferentes situaciones con enfermedad, diferentes síntomas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si tardamos aquí en México de que el virus pasara por Asia, y luego Europa, y luego aquí llegar a América? ¿Tuvimos suficiente tiempo, suficiente para prevenir? Y luego, quizás hubiéramos salvado algunas villas. Eso definitivamente, señor. Entonces, necesitamos preguntarle a la OMS, ¿por qué? ¿Por qué no se nos dieron informes a todos los médicos de lo que estaba pasando? ¿Por qué había necesidad de ocupar? Son cosas que todavía no podemos dormir sin esas dudas, los médicos. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente? Ahorita se nos dice que es la morbilidad, que es la causante de tantas muertes en México. Y realmente no estamos aquí juntos como médicos. ¿Qué contagios nos hubieran aportado a las antopsias? Pues precisamente el enemigo, que es lo que estaba haciendo el virus dentro del cuerpo, del organismo. Precisamente por eso. Y que no era una enfermedad que iba dirigida directamente al pulmón, sino que empezó como una mega infección, y que después de la mega infección, por supuesto, que atacó a órganos, y a órganos importantes como el pulmón. Pero primero, primero había un problema de coagulación, primero había un problema de pico circulatorio, antes de que usara inmediatamente un respirador. La situación es la siguiente. ¿Cuántos muertos tenemos actualmente? ¿Y cuántos nos faltan? Es lo que nos preguntamos. Y otra pregunta. Definitivamente, mandamos a nuestros médicos a la primera línea de fuego y sin fusil. sin los trajes especiales que los podríamos haber conseguido porque tuvimos el tiempo suficiente mientras llegaba el virus a nuestro país para comprarlos en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué mandamos a nuestra primera línea de médicos sin fusil? ¿A sacrificarse? Esa es la palabra. Como un soldado, como un militar. ¿Quién sería la culpa de la Organización Mundial de la Salud por no informarnos o porque en México no estábamos preparados para lidiar con esto? Tuvimos tiempo, señora Antira. Tuvimos el suficiente tiempo desde que llegó de Asia a Europa y luego América al virus. ¿Y qué hicimos? ¿Qué labores de prevención hicimos? ¿Sí? Mandamos a nuestros médicos a morir. Eso es lo que no queremos aceptar. ¿Sí? Y primero por falta de información. ¿Por qué no hacemos fijo la dieta? ¿Sí? ¿Por qué ocultar autopsias? Esa es la pregunta. Y nos hacemos todos. ¿Por qué mandar a nuestros médicos sin fusil, como salieron muchas manifestaciones a la calle, a decir que no tenían ellos los insumos adecuados para entrar al área de COVID? ¿Sí? Todos los mismos en la televisión. Entonces, no estamos ocultando nada. Hemos avanzado algo. Sabemos cosas nuevas que nos permitan bajar la mortalidad. Parece ser que ya en los últimos días estamos hablando de 130, 140 muertos, 200. Pero hace una semana se dan 800 al día. ¿Algo estamos haciendo bien ya? Bueno, ¿cómo sabemos si es la verdad, señora Antira? ¿Cómo lo sabemos? Y las estadísticas no las analizamos nosotros. ¿Cómo las sabemos? ¿Sí? La primera línea, pues ya se cansó. Ya se agotó. Y también ya murieron. Claro que me van a responder muchos que todos los gobiernos y que todos los servicios de salud de varios países estaban agotados. Sí. Pero yo creo que una vida que se hubiera podido salvar era importante. Doctora. Sí, usted me está comentando. Señor, nosotros estamos todavía. Hoy no llega la segunda ola. Por supuesto que vamos a tener más de los 100.000 muertos y los que no conocemos. Por supuesto, es lo que esperamos, señor. Doctora, hay gobiernos como el de Nueva Zelanda donde se pudo controlar muy rápido el virus. Claro, no tienen tanta población, quizá no tengan los problemas de obesidad y diabetes que tenemos en México. Pero fue un trabajo conjunto. La primera ministra puso a trabajar a los partidos de oposición y ayudaron todos. En México estamos divididos políticamente y eso también puede ser un estorbo. No solamente eso, señor Empira. Y vemos otros ejemplos, por ejemplo, los de Japón. ¿Sí? Donde hay educación, y hay disciplina. Aquí no la tenemos, señor. Siempre he dicho que es la ignorancia. Un clínico. ¿Por qué ahorita en Europa y se están cobrando mil euros aquellos que salen a la calle sin ningún tapabocas? ¿Y por qué aquí no se quiere exponer ese tipo de medidas? Cada vez que veo a una persona en la calle sin tapabocas, veo a una enfermera muerta o a un médico muerto. Y eso no es justo, señor. No es justo. A ver, yo me pregunto una cosa. Cuando un militar muere, ¿no se le protege a su familia? ¿No se le protege a la viuda y a los hijos? Y un médico que la sociedad le exige que tiene que atender vidas humanas y que las tiene que salvar porque los médicos no hacemos tortas ni chiladas, señor. ¿Por qué cuando muere un médico, y esa es mi pregunta, en el primer frente, no se protege a su viuda y a sus hijos? La parte médica estamos sumamente molestos, sumamente enojadas. El 15 de septiembre, señor, vimos las arengas que el señor preside. Pero en todos los países han tratado a los médicos como héroes, menos aquí, señor. Se les dieron medallas al día siguiente, pero a los vivos y a los muertos, señor. ¿Por qué no se le dijo viva a los muertos médicos y a las enfermeras que han dado su vida para que otros vivan? ¿Por qué, señor? Es lo que me pregunto, ¿sí? Todos los médicos estamos realmente, nos duele, nos duele la situación. Quiero que sepan. Y además, no solamente eso, hemos observado que en Alemania, en Brasil, en Cuba, se ha utilizado otras alternativas para salvar vidas. Se les ha aplicado ozono, señor. perdón, en esa situación, en Alemania, cada año se efectúan 15 millones de tratamientos de ozono que son aplicados por 5 mil médicos. ¿Por qué si tenemos otros recursos que están al alcance de nosotros, que son económicos? ¿Por qué cerramos nuestra mente? ¿Cómo la cerramos a esa reunión de todos los antiguos secretarios de salud y no escuchamos los consejos por soberbia o porque eran de otros partidos? Cuando hay una muerte, señor, aquí ya no hay partidos. No debe de haber, como usted lo dice, división. Estamos cuidando la salud de todos. ¿Qué hacemos, señor? Dígame. Bueno, pues yo quisiera preguntarle por qué si sabemos que hay presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro que contrajeron el COVID, bueno, si es que es cierto, si no fue una estrategia política para victimizarse, ¿por qué algunas personas sí se salvan y por qué solo el 1% de las personas que llegan a hospitales particulares llega a fallecer? Desgraciadamente, solamente los millonarios pueden atender estas clínicas particulares. ¿Y por qué en México el 50, 60% de los intubados se mueren? ¿Cuál es la diferencia? Señor, hay muchas situaciones. Es cierto que los hospitales pujados, cuando una persona ingresa, le están pidiendo hasta un millón de pesos, señor. Hay hospitales en Querétaro que para que una persona entre directamente al área de COVID, dicen que porque todos los servicios de los médicos y todos los servicios que se utilizan son sumamente caros. Y da pena, ¿no? Y la pregunta es, primero, todos sabemos que hay una inmunidad personal. Segundo, que en el momento en que llegue, con el daño que llegue en el organismo y te ingresa al hospital. Hay gente que ya llega como decimos en la ciudad. Y hay otros que decían, quedes en casa, quedes en casa, ahí la va a pasar muy bien. ¿Y cuántos no murieron en casa, señor? Por una falta de organización, por una falta de prevención, me van a decir que porque no sabíamos cómo cuidar, o que no sabíamos nada de espíritus. Realmente desconocemos las cifras, sabemos que hay muchos más muertos de lo que nos dicen. Incluso le voy a dar un ejemplo. Hace un mes se cerró una clínica en San Luis Potosí del mundo para recibir enfermos de COVID. Y, pues no era porque no tuvieran respiradores y camas, era porque les faltaban medicamentos para sedación. Y esto, perdónenme, esto no creo que sea nada más en San Luis Potosí. Creo que se puede también observar en otras partes de la república. Pero mientras, en el informe de salud, que yo soy muy atenta de verlo a las 5 de la noche, se nos decía que había tantas camas libres y tantos respiradores libres. ¿Y por qué no se nos dijo que había falta de insumos? Y que sin insumos no se puede trabajar. ¿Usted sabe lo que a veces hace un mes para entrar a la área de COVID? Tiene que pagar con su propio dinero todo lo que son sus trajes para poderse cubrir. Y adentro, si tiene un turno de 8 horas o de 12 horas, porque no viene el siguiente, no puede rascarse, no puede ir al baño, no puede tomar agua. ¿Por qué? Porque esto correspondería a que su traje que trae, que es altamente costoso, tendría que darse inutilizado y quedarse sin protección. Y son cosas que la gente no sabe, porque si la gente supiera, a lo mejor tendría más respeto en la calle y se pondría en tapabocas y tuviera responsabilidad social. ¿Qué es lo que no nos enseñan en la escuela? ¿Podríamos algún mensaje de esperanza ya que el tiempo de la grabación se nos termina? ¿Es la vacuna la esperanza? ¿Eso es lo que nos va a salvar? Mientras nos quedamos tres, cuatro meses en casa los que podamos darnos ese lujo de no ir a trabajar a la calle. ¿Qué hacemos, doctora? No hay más opciones. Y yo entiendo que a los niños actualmente en la escuela se les debería enseñar a tener responsabilidad social. Definitivamente. Y yo pediría que vean, porque es mi parte más sensible, a los niños con cáncer que no tienen sus quimioterapias. A las mujeres que también tienen cáncer de seno y que tampoco hay quimioterapia para ellos. Y que vieran a los hijos de los médicos y de las enfermeras muertas y que atendieran a sus viudas o a sus viudos. Como a un militar. ¿Por qué en esta sociedad a un militar si se le atiende y a un médico que estuvo en la primera fila de batalla no se le atiende de la misma manera? Esas son injusticias sociales. Esto me hace pensar si no habrá un trasfondo político porque se me hace increíble que se hayan robado trailers completos con medicamentos para el cáncer. Esto no sé si usted tenga alguna explicación lo único que se ha acertado a decir es muy raro que esto haya pasado pero ya estaban comprados ya estaban en el almacén y de repente se los roban. No, no tengo respuesta para eso. Se puede prestar a muchas muchas falsas interpretaciones en el mundo. Igual como que esta situación de los muertos y esta situación del virus lo aprovecha cualquier político. Usted lo acaba de decir como en Estados Unidos. finalmente ¿qué es lo que dicen sus colegas y usted misma en su experiencia ha atendido a personas de COVID? ¿Qué porcentaje de éxito ha tenido? ¿A cuántas personas ha tratado? ¿A cuántas personas ha sanado? ¿Y qué cree que haya hecho la diferencia? En primer lugar debido también a mi situación por supuesto que tuve que atenderlos y atenderlos por teléfono y atenderlos en el momento que no teníamos un protocolo de medicamentos porque hasta para eso nos tenía que decir la OMS qué teníamos nosotros que ofrecer. Mis compañeros que formamos parte de una excelente generación somos médicos de salud es potosí lo que hicimos fue hacer un planteo ya que conocimos las 500 autopsias que hicieron los italianos nosotros elaboramos nuestro propio código de medicamentos en contra de las autoridades y con eso salvamos vidas porque nos atrevimos porque aquí en este país para ser atrevido pues es cuestionado es juzgado y es señalado como en cualquier parte del mundo no nada más en este país estoy viendo estoy viendo las estadísticas del día México está en el en el noveno lugar de muertes hasta las 3.57 de la tarde con un total de de 83.945 y 164 en el en las últimas 24 horas pero si vemos el total de recuperados México también ocupa el lugar número 9 con 3.452 nuevos casos y bueno ya suman 821.045 perdón estoy viendo nuevas muertes otra vez está está lenta la la computadora en el total de 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 recuperados México aparece permita usted México aparece en el lugar número 208 de recuperados de 216 países o sea somos uno de los peores países en la recuperación de enfermos de COVID doctora de 216 países insisto México ocupa el 208 entre el número con menor recuperados el peor lugar sería la India ¿qué opina de eso? ¿usted cree que esas estadísticas realmente sean verificas? esa es la palabra esa es la duda que tenemos todos pues yo le agradezco mucho esta esta entrevista para el canal México en su memoria y esperemos que a partir de ella tengamos la oportunidad de recibir preguntas del público más puntuales y que la próxima reunión con un mayor número de médicos aunque el tiempo es corto tenemos 45 minutos podamos darle un mejor servicio a nuestro público en cuanto a la información de cómo se está tratando el COVID en México muchas gracias por invitación solamente quiero decir que salvar una vida eso sería lo más maravilloso todavía estamos al tiempo porque todavía no tenemos la segunda ola como otros países de decirte perdón que las personas que atendió por teléfono con síntomas de COVID todas se salvaron claro que es usted magia perdón hace usted magia o qué es lo que hizo diferente soy un médico igual que otros médicos a los médicos nos adiestraron nos formaron en la escuela para salvar vidas no para matarlas como dicen los pacientes allá afuera la gente que es ignorante que matábamos nunca nunca se nos adiestró para salvar vidas y es un orgullo señor cumplir con nuestro deber pero a qué atribuye que usted si pudo salvar un porcentaje de vidas mucho mayor que el de las personas que llegan al seguro social o aliste porque todos los medicamentos estaban prohibidos señor bueno a tal vez porque yo también vi personas incipientes cuando iniciaban con el virus y los medicamentos estaban prohibidos no se le podía dar esto porque todavía no estaba la FDA de Estados Unidos no lo admitía la organización mundial de la salud tampoco lo había validado entonces señor nos encontramos con las manos totalmente sin poder hacer nada uno no puede dejar morir a una persona uno tiene que arriesgarse señor hacer lo que sea lo que sea posible cuando lo inminente es que si no se hace es la muerte lo que esté señor a la mano y en caso de los colegas con los que ha platicado han tenido este mismo éxito por supuesto por supuesto señor por supuesto y me gustaría mucho en una próxima reunión si usted nos hace el favor de invitarlos para que cada quien pudiera decir lo que siente es muy importante señor por las mismas razones se atrevieron a experimentar utilizaron medicamentos aunque la OMS dijera que no sí señor exactamente pues ahora sí le agradezco mucho el favor de su admisión y esperamos que sea la primera de varias pláticas muchas gracias señora por habernos invitado y permitirnos decir nuestros empíces gracias hasta pronto